Prueba casera de diagnóstico rápido para la detección de COVID-19. Elija una de las siguientes opciones para ver los procedimientos de la prueba. Lávese bien las manos durante al menos 20 segundos antes de la prueba. Saque los componentes de la prueba de su empaquetado. Dispositivo de prueba Extraiga el cassette de prueba y colóquelo en una superficie plana y limpia. Frasco Localice el frasco de extracción y despegue suavemente el sello de aluminio. Asegure de mantener el frasco en posición vertical y colóquelo en la bandeja de empaque. La torunda Localice la torunda nasal y retire la bolsa. Tenga cuidado de no tocar la punta de la torunda. Inserte suavemente la torunda a no más de tres cuartos de pulgada en la fosa nasal izquierda. A continuación, gire lentamente la torunda al menos cinco veces en sentido circular durante un total de 15 segundos. Retire suavemente la torunda de la fosa nasal izquierda y colóquela directamente en la fosa nasal derecha, repitiendo el proceso de rotación al menos cinco veces en forma circular durante un total de 15 segundos. Retire la torunda de la fosa nasal izquierda y coloque la torunda en el frasco de extracción. Gire la torunda vigorosamente al menos cinco veces. Retire la torunda girando contra el frasco de extracción mientras aprieta los lados del frasco para liberar el líquido de la torunda. Deseche la torunda en la basura. Tapón. Cierre el frasco empujando el tapón firmemente sobre el frasco. Asegure que escuche clic. Con el dedo por la parte de afuera, mueva el fondo del frasco para que se mezcle bien. Invierta el frasco de extracción y mantenga la muestra verticalmente sobre el pozo de muestras. Apriete el frasco suavemente y deje caer tres gotas de muestra en el postillo de muestras. Ponga en marcha el reloj. Lea los resultados a los menos diez minutos. Los resultados de prueba no deben leerse después de los quince minutos. Desecho. Deseche todos los componentes usados del kit de prueba y las muestras de la torunda en la basura doméstica. Música 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 Música